Yo sé que te vas, tienes que marchar Y no sé mi amor, si volverás Y perdóname si estoy llorando, es que te siento mi soledad Se entristece mi vida porque eres mi felicidad Piénsame, donde tú estés, piénsame Yo soy tu amor, pasarán los días y las noches Y en mi alcoba frente a tu retrato, yo rezaré por ti Porque te vaya bien, y seas feliz mi amor Con cariño Yo no me debí alejar, no, no Esta vez me equivoqué, por hacer algo genial, sí, sí Me supo a sal y no a miel, por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer, con la que quiero reiniciar De mostrarle otro pensar, pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Era vida estando ella y ya no tengo Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hable no me siento en mi cuerpo Yo solo sé que al marcharme en alabé, yo conocí, solo ella es linda Yo le rogué que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos y respondió muy resentida Y respondió muy resentida Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar pa' que una condena Yo te condenaré a recordarme No, no, no Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar pa' que una condena Yo te condenaré a recordarme No, 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 no Siento que se va mi vida Que se va mi vida cuando pienso en ti Me siento morir el alma por tu amor Ahora que me encuentro lejos Y que la distancia me aparta de ti A veces tengo momentos que deseo morir A veces pienso que ya no me quieres También sospecho muchas cosas de ti Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Cojo el teléfono y trato de hablarte Tú no contestas y me siento morir Siento que cuando te llamo Mándase a tu hermana que vaya a contestar Que tal vez me diga Que andas ocupada y que no puedes pasar Dime por qué me rechazas Si te he demostrado que tú eres mi amor Se te lastima perderte Porque ningún hombre te quiere como yo No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final No quiero perderte No quiero perderte No quiero olvidarte Mira mi amor Yo quiero amarte hasta el final Juan de Dios y yo de un viejo En Marinas Raúl Lozano En Cala José Ollarves Toma mi mano Cierra los ojos Date y dame por Dios Te pido Otra oportunidad Borra el pasado Que te hace daño Aún noto tus ojos Al verme Ganas de seguir Que la semilla Que los dos Un día sembramos Aún sobrevive Por encima De tanta maldad Nuestro amor es más fuerte Que el poder de los vientos Que el verano Que incrementa Tuyo soy yo Nada puede cambiar Mi fe y mis convicciones Doy la vida si es preciso Por tu amor Tienes miedo de mirarme Y de perder De tus instintos El control No digas que no Ya no dudes más Solo amame Solo amame Solo amame Como te amo yo Solo amame Solo amame Como te amo yo Realízame Realízame mis sueños Por favor Con el poder Que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia De vivir La vida junto a ti Es lo único Que quiero Concédeme Quedarte aquí En mi ser Que yo me quedaré Contigo Contigo Y el mundo Que hoy he puesto Ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres Que venga a demostrar Si por ti puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti No vale ya Mi reina Mi vida Aquella que sin ti No vale ya Soñé que en una noche Me juraba Que por siempre Me amaría Y la luna y el mar También se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar También se amaban Luna clara Y eras mía Ya de un velero Del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Habas madrinas Rondan mis sueños Lloran sus liras Por nuestro amor Era un velero Del mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Me ilusioné Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella Estás tú Y te confieso Que me causa heridas Pretender que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir Un poco amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Y haz que mi sueño Se haga realidad Algo dentro de mí Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca Mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará De amigos No por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Abrazándome De amigos No por favor Me gustaría tenerte Besándome Y adorándote He esperado tanto Tanto este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí Me sorprendo Mira como hemos cambiado En este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún Luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos No es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal Y ahora Y ahora ¿Cómo hago Para escuchar Tus palabras Si mi vida Ya ha cambiado Y mi vida Se acaba Al ver Que tus ojos Soñando Y te tengo Aquí en mi mano Yo puedo Perdonarte Pero no puedo Mentirte Aunque todavía Yo te amo Esta vez Yo partiré Esta vez Yo soñaré De esta historia Triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme Que te quise Tanto, tanto Que puedo Sonreír Aunque todavía Te voy Y avanzo Porque sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor Para mí Quiero ser feliz Aunque sea un camino Largo, largo Para llegar Hasta el fin Aunque todavía Te estoy Y avanzo Porque sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor Para mí Para mí Todavía Y hoy busco Y no encuentro La forma De verte No tengo La fuerza No olvides amor Sé que soy Tu barde Pero no Lo niego Por qué Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte En el amor Porque cuando más seguro Estoy Algo se cruza Y turba Mis sueños Y quedé Solo otra vez Porque si el mundo Es tan grande ¿Por qué? Porque tiene que pasarme A mí Ya estoy cansado De querer Tanto Y de recibir dolor Siento que muero Siento que muero Por verla Por su amor Me está matando Esta pena Siento que muero Por verla Por su amor Me está matando Esta pena De Barquisimeto DJ José Ollarves Te di mi corazón Y qué De aquí triste Y tú a cambio Te burlaste de mí No te importaba Mi dolor Te reías Disfrutabas Tenías otra ilusión No te importaba Mi dolor Te reías Disfrutabas Tenías otra ilusión Y ahora sufre Porque no me tienes Y ahora sufro Por haber creído En tu falso amor Ya que triste Ha sido mi destino Le di todo Y aunque más me pagas Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Lloro por su amor Lloro por su amor Lloro Han de quedarse en mí Los besos que le di Las caricias Y una flor Que guardé Para ti Han de quedarse en mí Los besos que le di Las caricias Y una flor Que guardé Para ti No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a ilusionar Así No No podría soportar Lo que sufrir por amor Es morir Doralía García Doralía García Con cariño Mezclando en vivo José Ollarvez Muchas noches pasar Unidos nuestros cuerpos Hasta llegar el día Y hoy que te siento lejos Me quema la distancia Solo puedo decirte Que Aún no he podido olvidar el ayer Aún no he podido arrancar de mi piel Tu recuerdo Tu tierna mirada Y ese dulce beso Que me diste al partir Me duele saber Que tú disfrutas hoy De lo que fue mío Y lo dejé partir Que triste Saber que te pierdo Cuando aún te quiero Y ya nada puedo hacer Porque en mis noches Solo deliro Y suspiro por tus besos Y si un día vuelves Será porque me quieres Y como yo No has podido olvidar El ayer Porque en mis noches Siempre tu imagen Se adueña de mis sueños Y ellos me dicen Que de pronto ya regresas Y si lo haces Juro no te dejaré partir Solo me encuentro Y ya no hayo que hacer Si no regresas Voy a enloquecer Solo me encuentro Y ya no hayo que hacer Si no regresas Voy a enloquecer A enloquecer Hoy me di cuenta Que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda En el largo camino Hoy me di cuenta Que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases Y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste Hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar Lo que siento Es difícil Pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arcoiris Con sabor a mar Cuanto, cuanto, cuanto Cuanto, cuanto Te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo DJ José Ollarvez Escríbeme Pero con la verdad Con tu sinceridad Diciendo vas a volver No lo contrario Presiento Que no regresarás El reloj corre más Y más y más Avanza el tiempo Crece la soledad Porque no estás Todo el tormento Quiero Que sepas también Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Ten presente mujer Que donde estés Aún te quiero Amigos Que me han visto Llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco Un camino lejos Se quedan comentando Lo que voy a decir Lo que voy a decir Se irá Se irá Ay hombre Tú eres mi alma Por la gente Por la gente Y el mono Y el mono Montero Mis amigos Por ti me fui Por ti me fui Para otro lugar Y me hablaron de ti Una gitana que jura En conocerme Me dijo Tengo algo para ti Y yo me sorprendí Pensaba en ti En el momento Tan feliz me sentí Y hasta pensé En nuestro encuentro La foto En la que estamos Tú y yo Ella me la entregó Se la encontró Cerca de un puerto Que ella me la entregó Que ella me la entregó Se la encontró Cerca de un puerto Amigos Que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco Un camino lejano Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Te agarró carretera Ese muchacha Donde irá Ay, 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 ay Te agarró carretera Ese muchacha Donde irá Ay, 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 ay Te agarró carretera Ese muchacha Donde irá